Bueno pues estamos aquí rompiendo esquemas como dicen, estamos con las reinas este día, con la reina y la imagen de Miss Juventud. ¿Cómo se siente en esta mañana tan hermosa? Estoy muy feliz y muy contenta de poder estar aquí en este gran lugar con mucha gente y estoy muy emocionada para estar en las carrozas, vamos a estar en la carroza número uno. So, ahí nos vemos. ¿Y cómo te sientes tú esta mañana? Yo me siento bien contenta, esta es mi segunda temporada estando aquí en las fiestas patrias participando como imagen de Miss Juventud y estoy agradecida de estar otra vez aquí desayunando en mi tierra con mucha gente importante. ¿Qué se siente, cómo sienten ese espíritu mexicano esta mañana? Yo me siento orgullosa de mis raíces, mi mamá es del Distrito Federal, mi papá es de Acapulco y el programa de Miss Juventud se enfoca mucho en la cultura mexicana que viene siendo, se enfoca mucho en el español, mucho en los trajes típicos que nos vamos a poner hoy en la tarde. O sea que hoy en la tarde van a usar trajes típicos. Sí, vamos a usar trajes típicos con unas plumas espectaculares. ¿Y dónde van a estar? ¿Dónde se van a presentar? Vamos a estar en las carrozas, vamos a abrir el festival, sí, el desfile en la carroza número uno y ahí nos puedes ver y también nos puedes llamar, va a haber información para niñas que se quieren escribir al programa. Pues yo las felicito porque se ven preciosas esta mañana, se ven hermosas, así que sigan haciendo todo este trabajo, involucrense en la comunidad porque están muy jovencitas, pueden hacer una gran diferencia en los próximos años. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eres una mujer muy maravillosa. Gracias a ustedes, ha sido un placer hablar con ustedes, me siento súper emocionada y sobre todo estar rodeada de tantas mujeres exitosas, maravillosas, hermosas, emprendedoras. Y vamos a gritar ¡Viva México! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Wiii! Gracias, reportando para Radio Vive con las cámaras de Ángel Fotografía, Fabi Alfa.